¡Viva! Para olvidar esta pena No hay que llorar Para olvidar esta pena No hay que llorar A ver si prenda la vela Y venga a bailar A ver si prenda la vela Y venga a bailar Suename la tumba y el ruido sonó Y toda la pena en la cumbia quedó Suename la tumba y el ruido sonó Y toda la pena en la cumbia quedó Y toda la pena en la cumbia quedó Para olvidar esta pena, no hay que llorar Para olvidar esta pena, no hay que llorar A ver si prenda la vela y venga a bailar A ver si prenda la vela y venga a bailar Ahora que me encuentro tan solo y sombrío De los viejos pesares yo solo me río Ahora que me encuentro tan solo y sombrío De los viejos pesares yo solo me río ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Colombiana! Y también mexicana ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia!